La falta de médicos es el principal escollo al que se tendrá que enfrentar la Consejería de Sanidad para poner los mimbres de la futura reforma sanitaria. Hay pocos médicos, muchos de ellos se quieren jubilar y otros no quieren decantarse por la sanidad rural. Comenzamos. La atención primaria de Castilla y León se prepara para una nueva reforma. Se parte de 3.550 consultorios de atención primaria y de 247 centros de salud. El mayor problema es ahora la falta de personal, porque no hay médicos y porque en cinco años se van a jubilar más de mil. Buenas tardes. La comarca de Aliste, en Zamora, fue la zona elegida para poner en marcha un proyecto piloto del plan de reforma sanitaria que se ha desvanecido. Primero por el COVID y ahora con los últimos movimientos políticos. Pablo Carretero. Sí, la paralización del plan Aliste ha sido bien acogida por esta comarca, que donde recordamos hace más de dos años se comenzó a promover el plan Aliste. Aún así, aunque están satisfechos con esta situación, aseguran que todavía es necesario recorrer más camino, porque cualquier reorganización sanitaria debe venir acompañado, dicen, de más profesionales médicos. El presidente de la Junta ha insistido hoy en la importancia de alcanzar acuerdos porque es lo que merecen las personas. Mañueco quiere situar a nuestra sanidad rural a la cabeza del país, garantizando las frecuencias y el personal necesario. Que el refuerzo de la sanidad es una prioridad de mi gobierno y especialmente de la atención primaria y que lo vamos a hacer con el mayor consenso y diálogo posible. Enfermos con linfoma, de esclerosis múltiple y pacientes trasplantados serán los únicos que reciban la tercera dosis de la vacuna en España. Serán unos 100.000 en total en todo el país. Sanidad lo refrendará esta tarde en la interterritorial y se lo trasladará a las comunidades. Daniel de la Fuente. Sí, ayer la Comisión de Salud Pública dio luz verde a esa tercera dosis adicional para algunas personas inmunodeprimidas, algo que previsiblemente ratificará esta tarde el Consejo Interterritorial. Una tercera dosis sobre la que todavía no se tienen evidencias suficientes ni tampoco datos fiables para que sea administrada a la población general. Hay dosis suficientes como para poder administrar esta tercera dosis a estas personas y darles una protección aún mayor debido a su sistema inmunológico mucho más débil que el de una persona. Con estos 25 millones de euros, la empresa ubicada en Olvega asegura su viabilidad, aunque aseguran que nunca han corrido peligro ninguno de sus 110 puestos de trabajo. La situación sí que era grave, pero bueno, tampoco era tan extrema. Pero en un principio, bueno, esta ayuda nos vaya, con este préstamo vamos a conseguir ir ahondando en la huella de carbono neutra y vamos a poder invertir en personal también, porque ya las perspectivas para el año 2021 son de un crecimiento en la acería de un 15%. Hoy es día festivo en Valladolid, Ponferrada y Salamanca. Los municipios están recuperando celebraciones apagadas durante la pandemia, como los conciertos. Las medidas de seguridad son clave en el éxito de estas convocatorias. Controles de aforo en las plazas, separación de butacas, mascarillas y patrullas policiales para disolver grupos numerosos y botellones. Los incidentes están siendo aislados y el balance es positivo. Después de unos días con calor de verano, las temperaturas han bajado. Una borrasca nos manda nubes y algo de lluvia en el norte y el oeste. Mañana será un día parecido.